Para permitirnos colaborar un año más con la escuela y trabajar en conjunto para ayudar a nuestros niños que tanto necesitan. La idea de trabajar en conjunto es porque si inicia un trabajo previo, muchas instituciones nos han dicho lo mismo, para que los chicos también aprendan sobre valores. Exacto, sí, sí, sí. Nosotros este año es el segundo año que estamos trabajando para el... tenemos un anexo que se llama ropero, así que bueno, estamos pidiendo la ayuda de todos. Bien, ustedes van a tener un ropero solidario. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y los chicos son de distintos grados? Sí, acá es primer ciclo. Los que estamos acá somos de primer ciclo. ¿Por qué es necesario este ropero en la institución? Contanos un poco sobre cómo funciona la escuela y la importancia de estar participando del 11 por todos. Bueno, sobre todo porque los chicos vienen de familias carenciadas, de familias por ahí que tienen bajos recursos y bueno, la escuela también no solamente les brinda la educación, sino también la posibilidad de ayudar y ayudar a sus familias que sean un puente para el hogar donde no solamente se ven beneficiados con la ropa y calzados y los útiles, sino también que pueden llevarle alguna ropita a su hermanito más chiquito, a su abuela, a su tío o a alguien de las familias que lo esté necesitando. Sobre todo San Benito que tiene zonas inundables, se han recibido, se han visto afectados por las inundaciones, también la tormenta del año pasado, muchos chicos quedaron sin techo y bueno, la escuela los acobija desde el momento en que les lleva la ropa, el calzado y les da un lugar como para poder pasar los malos momentos. ¡Ajudar a los que quieren! ¡Ajudar a los que quieren! ¡Ajudar a los que quieren!